Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Continúa Moncada en esta serie de tweets denunciando que Brasil no descarta intervención militar en países vecinos para solucionar controversia. Esto lo dijo Bolsonaro antes de la visita del asesor de seguridad de Estados Unidos y el jefe del comando sur a Colombia. Ustedes ven como lentamente frases dichas por gobierno estadounidense, frase dicha por gobierno colombiano, frase dicha por gobierno brasileño. Lentamente entonces nos están dando luces sobre cuáles son las intenciones inmediatas, inmediatas y cuál es el nuevo capítulo de estos ataques directos de Colombia contra Venezuela. Evidentemente no hay guerra clásica sin guerra de cuarta generación, no hay guerra, no hay bombas materiales, no hay misiles ni balas tangibles sin antes una guerra de la propaganda que ya está rodando. Entre ellos el falso positivo con el cual, por ejemplo, hoy titularon medios de la extrema derecha venezolana. Cuando dicen Maduro negocia la adquisición de misiles de mediano y largo alcance con Irán. Fin de la cita. Así titularon hoy medios de la derecha venezolana. Insisto, Maduro negocia la adquisición, dicen estos medios de derecha, de misiles de mediano y largo alcance con Irán. Cuando nosotros vamos a ver cuáles son las fuentes que utilizan muchos de estos medios venezolanos, nos damos cuenta que son simplemente unas declaraciones irresponsables y sin absolutamente ninguna prueba que dio Iván Duque a la revista Semana. Por cierto, por cierto. La revista Semana que ha sido recién comprada por grupos muy poderosos económicos aliados con las derechas y las oligarquías colombianas y que ahora la revista Semana con el tema de Uribe se quita la máscara y de la periodista Vicky Dávila para abajo se trata de una especie de defensa ultranza de Uribe y además ahora la revista Semana avanza también en esta guerra propagandista contra Venezuela. Resulta realmente vomitivo ver algunos de los avances de esta revista Semana en sus plataformas YouTube y Facebook donde realmente se presenta como un burdo medio de propaganda de la oligarquía colombiana. El asesor de seguridad de Gira en estos momentos presentando nueva estrategia de Estados Unidos para Latinoamérica evidentemente complejiza toda esta situación que ahora yo le estoy planteando. La iguana.tv La verdad hecha tendencia